a los ángeles te lo digo por si no lo sabías me voy a los ángeles en nada pero en nada así que hoy voy a prepararme la maleta bueno voy a hacer un intento de prepararme la maleta voy a intentar que toda la ropa que he escogido quepa ahí dentro y que todo lo que me quiero llevar quepa ahí dentro entonces os voy a enseñar que hay en mi maleta de viaje de los ángeles lo primero que voy a echar en la maleta es mi próximo libro que sí que ya sé que no es el de verdad porque es que es el antiguo sabes pero es que nena todavía no lo tengo y yo quiero recrear esta foto con el cartel de hollywood detrás y como lo recreo si no tengo el libro eh claro por favor así que me lo voy a llevar es lo primero que voy a meter en la maleta y por cierto os voy a recordar ahora las firmas vale el día 30 de abril tenemos firma en la feria del libro de valencia y luego el 7 de mayo volvemos a tener firma en la feria del libro de valencia pero ya firmando mi próximo libro super leal los ángeles y luego el 28 de mayo que por eso queda un montón pero oye yo aviso así con antelación estaré firmando en la feria del libro de las palmas de gran canaria así que os espero a todos ahí no me falten ni uno y ahora ya os voy a enseñar la ropa que me voy a llevar o por lo menos que me voy a intentar llevar en la maleta y empezamos por los zapatos vale me quiero llevar estos dos parientes de zapatos y luego las converse pero me voy a ir directamente con las converse entonces me llevo estos sorillas y luego es que estos son los que tengo en la puerta entonces obviamente me los tenía que llevar porque como voy a ponerme ese conjunto pues claramente así que voy a echar los primer conjunto esto es para el día que me vaya a venis beach mira que camiseta muy bonita por favor es preciosa yo no sé tú lo sabes lo sabemos todos y luego con estos pantalones que los tengo ya aquí de toda la vida voy a ir más moderna chica este es el conjunto de la portada entonces este me lo tengo que poner el día que vayamos a hollywood estos son los pantones para abajo de la espalda la camiseta que ya me lo habéis visto un montón de veces y la falda que más de lo mismo pero oye yo lo enseño así un poquito sabes que no pasó nada luego tenemos este conjunto esta camiseta es nueva y me la quería probar ya entonces esta camiseta marrón y luego estos pantalones que eran estos eran como estos porque nos equivocamos y compramos dos entonces dijimos pues los metemos en lejía y mira qué bonitos así súper blanquitos súper bonitos entonces conjuntazo chavales luego este conjuntito de aquí que me lo bueno me lo habéis visto una vez en TikTok solamente porque me lo he puesto una vez junto con estos pantalones de cuero que antes odiaba y ahora pues me encantan y esta camiseta que la adoro en serio esta camiseta es una de mis preferidas no puede ser más bonita de verdad que mirarla con los hombros hacia el aire más moderna más bonita más todo de verdad me encanta luego estos pantalones que me los puse para la firma de barcelona que son estos y son súper bonitos también con los dibujitos preciosos chavales vas a flipar con mi camiseta de simba y nala no sé es que esto para un día que vaya a disney claramente mira por detrás oye es que yo ya me veo con mi eyeliner ahí esto luego con alguna parte de color pastel más bonito y con los pantalones vaqueros negros que ya no pueden estar más vistos este top que sólo no me lo puedo poner lo siento ya puedo entonces con esta camiseta que es así un poco transparente queda súper bien y luego esta falda que ahora como ha adelgazado pues ya me viene mejor que antes de esto así no podía respirar esta falda y esto más bonito chaval conjuntazo que lo sepáis este corsé precioso con esta camiseta debajo que es una camiseta pues normal toda la vida en blanquita y luego de estos pantalones que tienen las costuras brillantes este es un outfit que nena siéntate que te caes para atrás más bonito mira 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 una camiseta preciosa con mi falda que es que me encanta que me ha puesto en halloween o sea voy a ir mi vida te lo juro voy a ir yo por las calles de beber de gis ahí creyéndome la julia roberts en pretty woman paseando por el rodeo drive ahí eso sí a las tiendas no se entra porque escaseamos sabes un conjuntazo nena el más bonito que tengo este outfit lo descubrí hace poco aunque no puede ser más sencillo y me ha encantado mira los pantalones estos que llevo poniéndome toda la vida los negritos estos que me encantan que camiseta más bonita de mickey mouse eh entonces claro yo me voy a disney con mi camiseta de mickey mouse más divina que yo que sé esto es para el día que vayamos a universal estudios porque qué pasa mira tú ves los pantalones es muy normalitos con suerte de de ajedrez detrás muy bonitos sí 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 mira 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 escarabero guay mira el crafty el payaso es esto para cuando vayamos a universal estudios a cruzty burger voy a ir yo bueno vamos a ir los tres con nuestra camiseta de cruzty burger que no puede ser más divina Madre Este día No puedo comer casi que si no Mira, camiseta normal, ¿no? Y mira que vestido ¡Guau! Mira que bonito Esto claramente me lo pongo debajo Y voy hecha un pibón Con el vestido, más bonito que yo que sé ¡Ups! Camiseta del Mickey Ya van dos ¡Ah, qué preciosa! Yo lo sé, tú lo sabes, lo sabemos todos No lo niegues Con mis pantalones de toda la vida azules ¿Eh? Así anchitos Está demasiado visto ya, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Un conjuntito que me compré ayer Bueno, esto no, pero jodas La camiseta negra Y el vestidito ¡Qué mono es! Es como el azul, solo el negro ¡Ah! ¡Es precioso! Luego aquí, esto me tengo que revangar muchísimo los tirantes Pero no pasa nada Esta camiseta me la voy a llevar un poco así como de relleno, ¿no? Por si acaso Que luego yo, si me tengo que comprar ropa y pues hago un esforcito sobrehumano, ¿no? Y me lo compro, ¿sabes? Pero así un poco de relleno, por si hace falta Pijamas Me voy a llevar dos Este, que es de los Chinchon Mira, mira, mira ¡Ah! Me encanta Con este de Donuts Y luego el de Winnie the Puss Que son Winnie the Puss Y poco más Mira, 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 mira ¡Ah! Ah, bueno, esto es como el papel Chaquetas Me voy a llevar chaquetas porque, claro, ¿qué pasa? Por el día mucho calorito, lo que tú quieras Pero por la noche seguro que hace un fresquito Hay que te entra el virus y dices No, yo Chaqueta Entonces Aquí tenemos One, one jacket Only one No, mentira Esta chaqueta Me preguntáis mucho por ella, no sé Bueno Súper bonita, ¿eh? De la pesca Muy bonita No sé por qué estaba enseñando esto Que no tenía nada que ver Entonces, me voy a llevar esta Luego Esta ¡Oh! La adoro Yo creo que es mi preferida Es preciosa Yo cuando la vi dije No me gusta Mentira Es preciosa Pues aquí no tiene nada O sea No puede ser más bonita En serio Luego Esta sobre camisa ¿Eh? Que yo ahora que soy normal Puedo llevar sobre camisas Mira Hacate un sueño Es así Pues bonita ¿Eh? No me dirás que no Preciosa La sobre camisa Entonces Nada Esas tres Digo yo que dará Luego tengo aquí El neceser Este de Dumbo Más bonito que nada Y tengo aquí pues Nada Lo que es Neceser de aseo Y ahora tengo que meter Pues las cosas del pelo Que llevo pañuelos Llevo Gomas de estas Pinzas Turbantes de esos Chiquiticos Lo meto aquí Y pa allá que voy Pa ir divina los ángeles Nena Es que a los ángeles Hay que ir Precios Si no Mal eh Mal El bikini El bikini Que se nos olvidaba Por si no se me da a mi Por bañarme en la piscina del hotel Que no se Si va a hacer tanto calor Como para eso Pero Por si acaso Nos compro otro día Es que ya Los otros No me venían Entonces Un bikini bien bonito Eh Precioso Me queda súper bien Luego Una parte de abajo Que esto ya sigue Del año pasado ¿Qué quieres? Me dice que hago una pausa Si no he chorando el día Y luego Es otra más Eh No sé La que quede mejor Me la pongo ya El joyero Porque obviamente Un afi no está completo Sin sus complementos Míralo Qué capético lo llevo Wow Así que Por ahí Y luego El Neceser de maquillaje Ah mira Está abierto ¿Eh? ¿Has visto? ¿Has visto? Súper completico también Entonces lo tengo Todo aquí Todo lo de maquillaje Lo tengo aquí Luego Llevo aquí Estas bolsitas Son las que llevan La ropa interior Y todo eso Y luego Uy Este neceser de Mickey Claro pues se va bonito Que llevo aquí pues Uy Bueno Las cosas del pelo Los champús Las mascarillas Que la llevo todo en bolsitas Porque No sé Imagínate que pita alguno Pues Que no manche La bolsita Ah bueno Y esto de aquí Que es un difusor ¿Vale? Para que se lo pueda Básicamente encajetar Al secador del hotel Luego Este neceser Básicamente Son las cosas Indispensables O sea que necesito Vamos Porque tú imagínate Que te pierdes la malita En el aeropuerto Pues Hombre Yo sin esto Lo siento Pero no puedo vivir Entonces llevo aquí La de las lentillas El gay plus El rimel Entonces Aquí lo llevo todo Que lo llevo una bolsita Básicamente pues Para pasar bien el control No voy a mentir Esta ropa Es la que me voy a poner Para el día del avión Entonces llevo la suadera Por si acaso Que no creo que la necesite Pero bueno Es noopy Es noopy Estos pantalones de chandal ¿Eh? Sin nuevecicos Con esta camiseta Que a siempre vista Parece que no pega nada Lo sé Pero sí Porque lleva un montón De rojo Los pantalones Esta camiseta Pues fresquita Y si tengo frío Pues me pongo eso Y luego tengo La mochila ¿Vale? Que esto es lo que voy a llevar En el avión ¿Sabes? A mano Entonces llevo aquí Pues cacaos Porque es importante Los cacaos En el avión Un par de Cables De cargar Los auriculares Y luego llevo aquí Esto ¿Esto qué era? Ah sí Esto también es lo importante De imagínate Que te pierdas la maleta Vaya Solo que Lo que no lleva Agua Y llevo tres libros ¿Eh? Estos blancos Estos blancos Mira que bonitos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uno! Están en revés ¡Dos! ¡Y tres! No me terminaré ninguno Pero oye ¿Qué más da? Son Trece horas y media De avión Más luego la vuelta Y como veréis A mi manera La maleta Pues no cierra ¿Vale? No voy a cerrar Entonces Lo que voy a hacer Es llamar a mi madre Que es Prima lejana De la mar y escondo Para que Me cierre la maleta Básicamente Ahora Os enseño Como queda Os tengo que decir Una cosa Lo de la mar y escondo No es nada En comparación Con esto de mi madre O sea Vamos a ver Que no ha metido Toda la mujer En la maleta O sea Quedan esos dos necesarios Que como son las dos Los va a guardar ella Y ya está O sea Es que yo me quedo flipando Y digo ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Claro tú piensas Yo llevo Exceso de ropa Yo llevo ropa además Porque como tengo que hacerme fotos y tal Pues llevo más aún O sea No tiene ninguna lógica Así que os voy a enseñar Como ha quedado Y pues así ha quedado Más ordenadico que nadie ¿Cómo ha hecho eso? No tiene lógica Mamá Eres una máquina Aquí me ha metido el joyero Aquí ropa interior Estos son las camisetas así anchas Y los vestidos Luego aquí las camisetas apretadas Mi libro Obviamente Esto está claro Y las tres chaquetas Y luego ya El neceser Y ahora Vamos a ver ¿Qué hay en esta parte? Aquí van todos los pantalones Ropa interior Ropa interior Ahí Los dos pares de zapatos Está flipando Veanlos Una máquina esta mujer No sé cómo lo hace Por cierto gente Ya sabéis que el próximo vídeo Ya va a ser Desde los ángeles Así que nada Yo voy a cenar Que tengo que irme a la cama Y descansar Así que Un besito Muy grande a todos Que sois más guapos Que nada Guapos 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 Mua 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 Gracias por ver el video.